8 áreas del dominio propio Segunda de Timoteo 1.7 dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay 8 áreas en las que debemos practicar el dominio propio en el hogar. 1. Dominio propio contra la inmoralidad sexual Proverbios 6.26 dice Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. 2. Dominio propio contra la ira Proverbios 12.16 dice El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 3. Dominio propio contra la procrastinación descontrolada Proverbios 18.1 en la versión King James dice La Mishnah usa este pasaje para enseñar la necesidad de no separarse de la comunidad, porque las personas tienen responsabilidades como seres sociales. Eso está escrito en Abbot capítulo 2, versículo 4, escrito por el rabino Ross Muchas personas practican la procrastinación, aislándose y haciéndose su propia voluntad. No tienen dominio propio, porque son esclavos de sus deseos y están en contra de todo juicio sabio. En otras palabras, ellos se encierran a jugar sus videojuegos y con diversos entretenimientos y vicios, y no cumplen con sus responsabilidades como seres sociales. 4. Dominio propio contra los gastos descontrolados Proverbios 21.20 dice Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. 5. Dominio propio contra la avaricia Proverbios 23, versículo 4 dice No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. 6. Dominio propio contra el consumo de alcohol Proverbios 23, versículos 29 y 30 dice Para quien será el hay, para quien el dolor, para quien las rencillas, para quien las quejas, para quien las heridas se embalde, para quien lo ha moratado de los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. 7. Dominio propio contra pensamientos y palabras descontroladas Proverbios 29.11, en la Biblia King James dice El necio expresa todo su pensamiento, pero el sabio lo guarda para después. Proverbios 10.19 dice En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 8. Dominio propio contra la intemperancia en el comer Proverbios 23, versículos 1 y 2 dice Daniel Ast, en un artículo secular titulado, ¿Quién está a cargo aquí? escribió La vida en las culturas occidentales modernas, es como vivir en un buffet gigante de todo lo que puedas comer, que ofrece más calorías, crédito, sexo, estupefacientes y casi cualquier otra cosa que uno pueda consumir en exceso de lo que nuestros antepasados jamás hubieran imaginado. 9. Los pocos felices serán aquellos capaces de ejercer el autocontrol. 10. Solamente las familias que tienen a Cristo y el maravilloso don celestial del dominio propio podrán ser felices y serán prosperadas en todas las áreas de la vida y alcanzarán la salvación eterna en las manos de Dios. 10. Oremos Bendito Dios y Padre nuestro, venimos delante de Ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que perdones nuestros pecados y para que ayudes a cada uno de los miembros de nuestras familias a tener el maravilloso don del dominio propio para que podamos alcanzar la salvación por medio de Tu gracia redentora en Cristo Jesús. Amén. Si te ha gustado este tema, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los mensajes y compártelo con todos tus contactos. Que Dios te bendiga grandemente. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios.